Redox concepto de oxidación reducción vamos a ver una cosa se oxida el mismo nombre lo dice cuando gana oxígeno yo me oxido tu te oxidas por ejemplo el magnesio con el oxígeno da oxido de magnesio vale lo que pasa en Marte hierro con oxígeno, oxido de hierro la reducción es lo contrario cuando pierde oxígeno por ejemplo esta reacción el zinc el óxido de zinc si lo mezclan con carbono queda el metal zinc y óxido de carbono otro ejemplo si tu coges sulfuro de hidrógeno y lo mezclas con oxígeno el azufre se queda solo y queda agua o sea que le llaman un también oxidación también es quita hidrógeno aquí le quita hidrógeno añadir oxígeno y reducir y quitar oxígeno y lo contrario también es reducción se reduce si si añade hidrógeno por ejemplo aquí hay monóxido de carbono con hidrógeno da alcohol metílico le están metiendo hidrógeno vale dice más tarde los químicos se dieron cuenta de que casi todos los elementos no metálicos los no metales producían reacciones análogas a las de los oxígenos a ver esto es análogo a los oxígenos magnesio más cloro 2 ¿cómo? ¿qué significa análogo? análogo es parecido similar y dice que esto es análogo a esto vamos a ver porque esto es análogo a esto en la primera reacción yo tengo el magnesio que tiene dos electrones en la última capa ¿vale? y el oxígeno que tiene 6 ¿qué es lo que pasa? que para que se forme este ion este le tiene que dar los dos electrones a este ¿vale? y este ya tiene la última capa de si el magnesio te queda así y el oxígeno también entonces aquí ¿qué está pasando? que el magnesio da electrones así que se extendió el concepto de oxidación es dar electrones y reducción tomar electrones ¿qué es lo que pasa con eso? oxidarse se oxida el que da los electrones el metal y se reduce el que toma los electrones en este caso el oxígeno aquí se oxida el magnesio porque da electrones y se reduce el oxígeno que es que siempre se reduce ¿vale? y siempre al contrario ¿cuál es la sustancia oxidante? este sería el oxidante porque es el que coge los electrones y este es el reductor porque es el que da los electrones si tú oxidas necesitas un reductor que te oxide ¿vale?